En Piura tenemos aproximadamente 400.000 yaperos, es decir, piuranos que ya utilizan yape, cerca de 65.000 pequeños negocios que ya utilizan yape como una herramienta de cobro, entre los cuales destacan bodegas, mercados, taxistas o puestos de ropa. En los últimos meses se han movido 1.800 millones de soles y recientemente, hace algunos meses, yape lanzó la funcionalidad de recarga de celular dentro de yape y hay 66.000 yuranos que han recargado su celular utilizando yape. También tenemos gran uso en las personas, digamos, naturales que utilizan yape como método en su día a día para ya sea comprar hacia algunos de los emprendedores o para mover dinero entre los grupos cercanos de familiares o amigos. Hoy día cualquier persona que tenga un celular y un DNI puede afiliarse a yape. También lo puedes hacer con cuentas de diferentes bancos, pero si no tienes una cuenta, igual puedes afiliarte a yape. En el 2022 se vienen varias nuevas funcionalidades, entre ellas préstamos, también vamos a tener la opción de pagar servicios básicos dentro de yape como un bus, agua, teléfono, una sección de promociones y de cuentos para los yaperos y también desarrollar todo el cubro de e-commerce para permitir pagos en páginas web. ¡Gracias!